jajajaja Vos, duro ratón, cerote buena mucha buena lily casi la chockeamos vos casi chockeamos, mira el cerote y yo tiro, y yo tiro tiro esto un cerote c**** si no sabes el ninja me hubiera tilteado mucho cerote sí me hubiera tilteado mucho cerote vos nos dio la 0-3 cerote y en el primero mapa nos dio una verguisa buenas rites ¡Qué po...